Así es, la polémica propuesta hecha por la ANIF que pretende la eliminación del 12% del pago de cesantías y la eliminación al 4% que corresponde a las cajas de compensación familiar también ha generado rechazo en el Cesar. Esta propuesta eliminaría los servicios que prestan estas cajas en todo el país. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, con esta propuesta se busca reducir los costos laborales con el propósito de que las empresas puedan generar más empleos. La propuesta de eliminar las cajas de compensación para generar empleo sobre el deterioro de la economía de los trabajadores es un despropósito. Nosotros creemos que las cajas de compensación juegan un papel muy importante todas las que se encargan de la redistribución de esos aportes que hacen los empresarios para darle al trabajador unos beneficios convertidos en salario social y lo está haciendo muy bien desde hace 65 años. Antes que ponerme a decir que eliminemos las cajas, entonces vamos a ver qué hacemos con el subsidio monetario que reciben una inmensa cantidad de personas, pero también el subsidio a la recreación, el subsidio a la salud, al deporte, a la educación. Todo eso que las cajas de compensación han crecido y sumado en oferta para lo que no puede dar el Estado por el sistema de compensación lo reciban los trabajadores. Sin embargo, no solo los afiliados directos se verían afectados con esta iniciativa. La caja de compensación tiene 126.000 trabajadores afiliados y tiene los beneficiarios que son las esposas y los hijos de esos trabajadores sumarían alrededor de unas 400.000 personas que se verían afectadas con este tipo de propuestas. Bueno, estoy de acuerdo porque eso es un beneficio que nosotros como empleados tenemos, pues que nos ayuda con el colegio de nuestros hijos, la recreación, porque igual tenemos el subsidio para entrar a los centros recreacionales de acá. ¿Qué beneficios recibes? Actualmente el subsidio de mis hijos, pues quiero este año con la ayuda de Dios participar para vivienda, para el subsidio, y entonces por eso no estoy de acuerdo que lo eliminen. A pesar de que esta polémica iniciativa no cuenta con el apoyo del gobierno nacional, no deja de causar preocupación en los colombianos.